¿Qué sentiste cuando te vieron la noticia? Bueno, mucha emoción, mucha alegría. No me lo esperaba, de verdad. Fue para mí una sorpresa enorme. Súper agradecida. Primeramente con Dios, después con esta gran nación, que nos ha abierto las puertas a todos los cubanos y a todos en general, para poder salir adelante y vivir en tierra de libertad, que es lo principal. Que queremos todos los cubanos ser libres. ¿Qué representa este parol para ti? Bueno, representa una bendición primeramente porque atrás de eso vienen consigo muchas lágrimas que hemos pasado nosotros para llegar. Una ayuda enorme poder lograr mis sueños, que es establecerme en este país, echarlo hacia adelante y bueno, lograr el sueño americano. ¿Qué estudiaste en Cuba tú? Soy dentista de profesión. Aquí me estoy ejerciendo como asistente dental, preparándome, estudiando mucho para lograr mis sueños, que volver a mi profesión. ¿Qué le puedes decir a otras personas ahora que estén a la espera de que les pueda llegar este parol? Que no pierdan la fe, que se mantengan enfocados en sus cosas, a todos los cubanos que tratemos de estar unidos. Hay mucha desunión y eso mella las cosas. Unirnos es sobre todo para lograr que la causa sea, porque en realidad el tema de nosotros es que Cuba sea libre y de alguna manera podemos aportar un granito más a eso. Y, por lo tanto, ¿no? Gracias por ver el video.